Mi perro se llama Loco y tiene seis meses. Todavía es un cachorro y no sabe comportarse bien. Es un perro mestizo, marrón oscuro, con ojos muy negros y con manchitas de color marrón claro. Sus orejas son bien grandes y su nariz chiquita. Le gusta comer mucho, pero solo le doy de comer tres veces al día. Cuando está enfermo o necesita vacunas, lo llevo a la veterinaria. Desde que Loco está conmigo, mi vida es mejor. A Loco le gusta mucho saltar. Cuando sabe que vamos a salir a pasear, salta con todas sus fuerzas. Corre, da varias vueltas y está muy contento. Loco juega con otros perros cuando estamos en el parque. Es muy curioso y también le gustan los niños. Mientras estamos en el parque, yo intento enseñarle algunos trucos y le doy de premio un dulce para perros. Por ejemplo, ya sabe sentarse cuando le digo sit. Pronto va a poder caminar solo, sin correa por la calle. Mi perro loco es mi mejor amigo y lo quiero mucho.